La gente me dice, Maba, ¿qué te falta para conseguir Lunas Hall? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Nadie me pregunta cómo me siento. No, lo único que me falta para llegar a Lunas Hall es... Voluntad. Nada, no es cierto. Estoy en el penúltimo paso, Dutz, que se llama El Giro Ascendente. Derrota a oponentes con golpes finales precisos usando cañones de mano durante partidas en el crisol en la lista de juego competitivo. Bueno, de lo que va a tratar este reto es tratar de hacer las bajas que nos faltan en las cuatro partidas que hacemos los retos de los viernes. Muy bien. ¡A la madre! ¿Dónde están? ¿Acá atrás? ¡Toma! ¡Oh, perfecto! Asomate, Plox. No se va a asomar, ¿verdad? ¡Ay, yo hubiera atacado! ¡Ah, changos! ¡Toma! ¡Rayos! ¡Oh, buena! ¡Rayos! Creo que estaba acá, a este lado. Ah. Bueno, vamos a ponerle... ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Híjole, amigo! ¡Uno detrás del otro! ¡No, vamos! ¡Ay, qué imbécil estoy! ¡Ay, güey! Mira, easy headshot. A ver, es que no he usado bien mi... ...mi confianza. ¡Roma! ¡Oh, mamas! ¡Oh, sí fue de precisión! ¡Perfecto! Digo, que vas a ir por aquí. ¡Oh, fue de precisión! ¡Biatch! ¡Biatch! ¡Fue de precisión, biatch! ¡Ok! ¡Ah, este vato! ¡Muy bien! Tenemos... ...juega ofensiva, así que... ¡Toma! ¡Baja doble! ¡Si la quieres! ¡Esta batalla es tuya! ¡Tómala! ¡Omae wa... ...moo shindeiru... ¡Nani! ¡Aquí hay otro vato! ¡Aquí! ¡Ay, dónde estás! ¡Ah, era un smoke! ¡23 bajas! ¡Oye, muy bien, Más! ¡Ah, ja, ja! ¡Se siente bien ganar por fin! ¡Aquí en competitivo, güey! ¡Mira, y por el doble! ¡Ay! ¡Uy! ¿Andábamos? ¡Ah, madres! ¡Ay! ¡Se me olvida! O sea, llevo tres horas esperando... ...a que salga la otra partida... ...y se me olvida que se quita... ¡Ah, ja, ja! ¡Toma! ¡Ah, rayos! ¡No fue de precisión! ¡Ya, ya lo tenemos! ¡Muy bien, dudes! ¡Ah! ¡Ah, rayos! ¡No fue! ¡No fue de precisión mío! ¡Eso sí! ¡Ay, chingados! Bueno... Cuidado... ...porque este auto va a agarrar heavy... ...es lo que está esperando... ...y Billy... ¡No, Billy! ¡Pis a shit! ¡Ah! ¡Se fue de precisión! ¡Progreso! ¡Ah! ¡Se fue de precisión! ¡Perfecto! ¡Rayos! ¡Ah, muy bien, Billy! ¡Ah! ¡Eso fue de precisión! ¡Perfecto! ¡Toma! ¡Toma! ¿Dónde estás? ¡No voy ya! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hola! ¡Eh! ¡Cuál estupido, Billy! ¡Ah! ¡Toma, bitch! ¡No sé cómo lo hice! ¡Se quedaron sin vidas! ¡No les tengas piedad! ¡30 segundos! ¡Muy bien! ¡Ambos equipos agotaron sus reservas! ¡Acábalo! ¡Ok! Esquivado, muy bien ¡Por acá! ¡Ven, you little shit! ¡Toma, Ogan! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Perfecto, dudes! ¡No! Pues el telesto era bien molesto ¡Muy bien, dudes! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Así contó! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Ay! ¡No fue de precisión, changos monos! Eso ahí tiene el telesto Ya disparó dos veces telesto ¡Ay! ¡Gracias, dudes! ¡Va a salir acá! ¡Ah! ¡No fue de precisión, changos monos! ¡Ese sí! ¡Melájate, guardiana! ¡Nos estás asustando! ¡No van a querer volver a enfrentarse! ¡No, Shaxx! ¡Ya estoy hasta la madre de estar jugando aquí en competitivo y no ganar nunca! ¡Ahora solo tengo que hacer una baja de precisión! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡No lo maté yo! ¡Changos monos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ok! ¡Ay, liked it! ¡Ah! ¡No fue de precisión! ¡Pero mira! ¡Mira! Una racha de 15 hubiera estado con madre un... nos quedamos sin medallas ¡That's right! ¡Qué chida está mi nave! ¡Me gusta mucho mi nave! Esa... la de abajo está toda venosa no me gusta a menos que a ustedes les guste la venosa esta de acá de la derecha parece un escarabajo feo y esa de arriba ¡Meh! ¡Meh! la que me encanta es esta de Ikora me encanta la de Ikora voy a revivir a este teammate ¡No, no, no, no! ¡Ah, no! ¡No manches! ¡Ay, no! Muy bien por acá ¡Ay, güey! ¡Qué penes fue eso! Bueno, tengo una... una vaga de precisión ¡Gracias! ¡Ay, este marica! ¡Rayos! ¡Ay, güey! ¡Este... ¡Ay, mariquín! Estamos todos solos pero este güey va a ser conmigo van a ver ¡Ay, este güey! ¡También va a ser conmigo! Güey, todos... los guardianes de la derecha se ven bien preparados y todo y los míos se ven como William les dije que iba a estar conmigo William ¡Centrigón! Les dije que iba a estar conmigo este güey también Hay que agarrar a este güey antes de que capture Ok Mira, fue de precisión ¡Ah! ¡Oh! ¡Enciado, shorty! ¡Ay, no! Muy bien, teammates Bueno, al menos llegaron ¡Buta madre! ¿Qué fue eso? ¡Atácalo, por favor! ¡Inútil! ¡Gracias! Eh, todos aquí idiotas Mira, voy a poner mi mi drift aquí ¡Ut! Miren Miren este infeliz ¡Ah! Te odio maldito marica ¡Ah! Sin Heavy no eres nada ¿verdad, marica? Hombre, ya estoy hasta la madre Tengo que hacer todo yo Bueno, ahora sí es el último porque mientras cargaba esta partida fui a checarme el azúcar y ya la tengo muy arriba Ok, gracias Tenía esto bajo control en realidad solo me quitaste la baja de precisión ¡Idiota! Por aquí arriba viene alguien dulce ¡Ay! ¡Qué pedo! Pam, pam, pam Pero todavía tiene Heavy el infeliz ¡Ese! Ya vamos a agarrar más Heavy ese pinche ¡Ejoto! ¡Chinga tu madre, wey! ¡Toma! 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 ¡Otra vez! ¡Toma! 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 Esto se va a poner padre porque ya tengo un enemigo mortal Creo que es mi H-enemigo ¡Uy, wey! ¡Ah, cabrón! ¡Ahí te guacho! ¡Ahí te guacho! Y si vienes para acá ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Toma! ¡No mames! ¡Ah, ja, ja! ¡Eso fue una buena granada! ¡Lástima que no valgas madre, right? ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! Voy en una racha de 10 ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Otro T-Bank! ¡Modafucker! ¡Ah, ja, ja! ¡Qué divertido es hacerle T-Bank a ese, wey! ¡Ok, ok! ¡Ok, ok! ¡Esto empieza a estar de nuestro lado! ¡Ah, pobre vato! ¡Ja, ja, ja! ¡No lo puedo hacer T-Bank si no lo maté yo, wey! ¡Tres minutos! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Lutz, muchas gracias por acompañarme! Este... Yo pensé que iba a ser un poco más fácil este reto En realidad no va a ser que hay muchísimo tiempo ¡Muchísimo! Una exageración de tiempo Así que espero verlos en el siguiente stream El martes a partir de las 6 de la tarde De la hora de México Central Y... Nos vemos ahí ¡Cuídense mucho! ¡Bye!